Hola, bienvenidos al resumen semanal de FabioTV Séptima semana del año 2017 Semana número 7 Y esta vez dije 2017 porque me acordé que tengo que decir bien este año Ya hace 7 semanas, no me puedo confundir, no me puedo confundir más Pero no hay problema, vamos a seguir confundiéndonos como siempre Como un nuevo responde Tenemos muchos videos, seguimos con el concurso de los Oscars Les voy a mostrar los premios de nuevo hoy Porque ya tengo la tablet en mi poder Así que vamos con el concurso Quiero verlos ahí participando Ya saben, invitan a toda su familia Y bueno, y arranquemos de esta manera Bueno, como les dije antes que nada Quiero arrancar mostrando los productos Tengo acá, tengo acá La tablet, la Galaxy Tab Así es, está en caja Porque le quiero entregar así como viene Fresquita, cerradita, como viene de fábrica Ya chequeé igual que había adentro una tablet Efectivamente, pero no quiero que Tiene su envoltorio especial y no quiero abrirla Quiero que el que se la gane Tenga la oportunidad de ser él el que la toque por primera vez Al fin y al cabo ¿Cuántas veces te regalan algo así? Bueno, quiero que tengas la sensación de tocar Y hacer tu propio unboxing Pero como no es lo único Y ya les dije, ya les mostré otra vez Está esto Este hermoso Tie Fighter de la edición Titanium Que este lo traje yo para ustedes Iba a hacer algún sorteo en algún momento Y dije, para el de los Oscars viene perfecto Porque bueno, al fin y al cabo Star Wars, mierda, carajo Que es una de las cosas que más nos gusta Del cine a los nardos como yo Así que este viene junto con la tablet El ganador se lleva todo Es así de simple El ganador se lleva todo Ya saben, entran en Fabio.com.ar Barra Oscars2017 Se loguean con el usuario del sitio O con Facebook Bastante más fácil No se los puedo dar Y bueno, nada Simplemente Participan No importa que sepan o no sepan Pueden buscar en sitios de apuestas Pueden buscar en consejos en sitios de cine Usted participa Invita a su familia y participa en todo Porque la idea es tratar de hacer más concursos de este tipo Que normalmente nadie hace así de esta forma En la cual puedas hacer algo para ganártelo No simplemente tirar un comentario ASMRT y ya está No, no, la idea es hacer concursos Que sean un poquito más divertidos Obviamente Así que no se olviden de participar Del concurso de Oscars2017 En Fabio.com.ar Y ahora sí vamos con más cosas de cine Como por ejemplo Keanu Reeves Que respondió preguntas y respuestas Con respecto a John Wick 2 Pero también con respecto a muchas otras cosas Es muy divertido Porque las leía en Twitter Y el tipo las iba respondiendo Y se iban subiendo pequeños videitos Alguien compiló justamente un video Con todas las respuestas Y ya que estamos hablando de Keanu Esta es la evolución de Keanu Reeves En todas las películas Es un actor que como dicen algunos Es como un molde Es muy bueno para películas de acción Él no tiene mucha personalidad en sí Pero esa falta de carácter tan fuerte A la vez ayuda muchísimo A los personajes que tiene que hacer Y no sé si se acuerdan Que en un momento apareció Thor Casi como haciendo vida de humano Porque no les toca películas en estos días Entonces, bueno Salió un segundo video Con respecto a Thor Que anda haciendo en este momento Y me encontré con este corto Que está muy bueno Less Than Human Para los que les gusta la temática Zombie vista desde este punto de vista Es muy gracioso Está muy bueno Y esta semana salieron varios clips De Kong Que ya está a borde del estreno Y te muestran ya cosas directamente De la película Como siempre pasa con los clips Ojo, si no se quieren spoilear demasiado No verlo tampoco Que muestren nada Que no esté en los trailers Y esta semana tuvimos el nuevo y fantástico trailer De Ghost in the Shell Segundo trailer Muy interesante Viene de ojo Creo que esta va a ser Una de las mejores adaptaciones De un anime O de un manga A cine Al menos desde el punto de vista occidental Porque habitualmente Desde el lado occidente Hacemos todas las chanchadas Para romper todos los japoneses Y vamos con más trailers Como esta Song to Song Con varias estrellas importantes Haciendo cosas de música Muchas películas sobre música Últimamente También tenemos grandes boludes Es como The Bad Batch Y la más boluda de todas The House Que básicamente Es armar un casino en tu casa Para poder pagarle la universidad A tu hija De eso se trata Y es muy estúpida Y la boludez principal Colosal Con Aya Hathaway Haciendo de una mina Que se despierta un día Y no se da cuenta que pasó Pero claro Ella está manejando A un monstruo tipo Godzilla En medio de Corea Destruyendo toda la ciudad Y cada movimiento que hace Lo repite el monstruo este Delirio Entendamos que en el mundo Nos estamos quedando sin arena No es casual Que las playas son cada vez más pequeñas Está pasando por varias razones Y durante toda esta semana El tema principal en Estados Unidos Era la represa Oroville Acá se dio importancia Las inundaciones Pero lo que estaba pasando La represa Oroville Es mucho más importante No solo Es la represa más grande De California Y la que más agua Le brinda a toda la gente Que vive ahí Que es un estado Bastante complicado El tema del agua Sino que además Se llenó tanto Que empezó a perder agua Por la salida de emergencia La salida de emergencia Se rompió Entonces pasó a la secundaria La secundaria es básicamente Un canal por donde cae Y arruina todo Ahora La represa no está en problema Lo que está en problema Son las salidas de emergencia Si se rompe eso Se cae toda el agua igual Es decir Como la segunda parte de la represa La parte natural Digamos de la represa Y es un horror Tuvieron que evacuar A más de 200.000 personas A ver si se dan una idea De la cantidad de gente Que tuvieron que evacuar Porque había mucho riesgo De que se reviente Todo Y obviamente Una mega inundación Así que todavía están con eso Porque tienen muchas tormentas Y lluvias Toda un frente de tormenta Entrando hoy Ahora mismo en California Rompiendo todo Y lloviendo un montón Y esta semana tuvimos El escandalete de PewDiePie O como se pronuncia El nombre de este El famoso Más famoso youtuber 53 millones de suscriptores No son por nada Claramente Pero que el flaco Hizo un par de chistes Que son memes muy comunes De internet Es decir Que tienen que ver Con el holocausto Habitualmente Que se hacen como chistes En subforos El problema del pibe Es que el publica Para su público Pero el problema es que La gente que no es su público Y que ve eso No entiende De que lado viene la joda Y que no es que El tipo es antisemita O algo por el estilo Es un error muy como Muy forchanero Por decirlo de alguna manera Y hizo su descargo Perdido contratos Supuestamente con Disney Con Nipo YouTube Y demás Se quedó sin contratos Por haber hecho chistes Que no debería haber hecho Cuando tenés 53 millones de suscriptores Claramente Y estás preocupado Por ganar un marco Igual es un tipo Bastante honesto Bastante directo Lo cual lo hace Mucho más sincero Que unos cuantos YouTubers que conozco Y John Oliver Nos muestra La dualidad Entre Trump Y los hechos Y este es Muy 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 buen video Que les recomiendo ver Tiene subtítulos Así que pueden llegar A basarlo español Que es La caída El crecimiento desmesurado Y la caída de Aola América online Es excelente Para los que conocemos De la historia de internet Y esto es algo muy bueno Que esperaría haber más seguido En todos los noticieros Que se utiliza Realidad aumentada Para explicar algo En este caso Porque hay que limpiar el hielo La nieve de un vehículo Bueno Puesto en realidad aumentada Incluyéndolo Integrándolo al noticiero Muy buena idea Y hablando de incluir Realidad aumentada Este es el laboratorio De realidad virtual De Google Que utilizan Una combinación Que es muy interesante Que es utilizar un panel verde Para aparecer el green screen Con la persona Utilizando el VR Para poder mostrarle A los que están afuera Y no tienen un casco de VR Cómo se ve Lo que está viendo Esa persona Muy bueno Ya lo hemos visto En varios videos Este es el laboratorio De Google Para hacer eso Cómo hacer un interruptor Básicamente Con imanes permanentes Es muy interesante Porque los podemos hacer Que de una forma Estén imantados a full Y de otra forma Cancelen Sus campos electromagnéticos Y ya no agarre nada Esto es una de las cosas Que a los NardoX Más nos gusta ver Que es cuando alguien Utiliza Doom Y lo porta A cualquier plataforma En este caso Una calculadora La Texas Instruments TI-83 Que tiene suficiente poder Como para correr Una versión de Doom Monocroma Obviamente Pero funciona Y con cartón Todavía se puede hacer Mucha tecnología Por ejemplo Este órgano Completamente funcional Es un órgano de viento Que anda Y aunque no lo crean Disney tiene su Research Lab Que varias veces Les presenté Algunos de los videitos Que hacen cosas muy locas En este caso Es una habitación Que te permite Hacer carga en galámbrica En cualquier lugar De la habitación Sin emitir ondas Que sean ionizantes Es decir Que no te hagan mal a voz Básicamente Es simplemente Con ondas muy parecidas A Wi-Fi Por decirlo de alguna forma En frecuencias Que podemos manejar Nosotros como los humanos Sin morir Pero cargando No sé El celular O encendiendo lamparitas Y demás Es muy loco Y después de más de 20 años De carrera MegaNet Se lleva su primer Grammy ¿Y qué música le ponen De fondo? Metallica Hay que ser muy hijo de puta En los Grammys Se mandaron varios A Metallica Le cortaron el micrófono A Hetfield mal Y a MegaNet Le pones Metallica Con música de fondo Es una payasada Y esto no puede suceder A ver Una empresa que hace candados Hace un candado muy malo Y lo saca al mercado Cuando todo el mundo se da cuenta De lo fácil que es reventarlo Otra empresa muy importante Que hace candados también Hace un clon de ese Que ya hace años Que ya no se usa Hace como 20 años Que no se usa Hace un clon de un candado Que haces plic plic Y lo abrís Es ridículo esto No sé si ustedes conocen Rush Es una excelente banda canadiense De rock progresivo De los 70s, 80s Y este flaco Hace uno de los mejores temas De Rush Que es Tom Sawyer Lo hace todo solo El VR puede llegar A arruinar parejas Y menos O más Aún El problema se puede incrementar En San Valentín Esto pasa cuando Vejas a un padre Solo con su hijo Hay formas y formas De arreglar una impresora Esta creo que es la mejor Que conozco Yo sé que esto está En otro idioma Y que es difícil de entender Pero si saben un poquito De inglés Es muy divertido Es un finlandés Hablando mierda De los noruegos La caca que tira Este tipo es genial La mala onda Que tiene Es fabulosa Y esto es algo Que es muy divertido De hacer Ice Cube El rapero Entra a todas las redes sociales Posibles A ver que se dice de él Y contestarles a cada uno Con una cuenta nueva Como si fuese undercover Nadie va a creer Que él es el que está Contestando con una supuesta Cuenta de él Recién creada Con cero followers Pero él contesta Y contesta cosas de verdad Hablemos de algunos despegues Como Ariane 5 Que tuvo un nuevo despegue Que bien que andan Los Ariane 5 En este momento Pensar que es una Plataforma que arrancó Muy mal Con muchos problemas La solucionaron todo Y anda fantástico Algunos dicen India Y el programa espacial Y Easy Raw Y nadie lo conoce Porque realmente son Cohetes que Nadie le da importancia Pero lanzaron Pslb XL Que es una de las Plataformas más grandes Que tienen ellos De lanzamiento Con 104 satélites Es decir En un solo lanzamiento 104 satélites Obviamente uno grande Y el resto son CubeSats De este tamaño No son mucho más grandes Que eso Pero lanzaron 104 satélites En una sola tanda Básicamente O sea mientras Pum 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 De satélites pequeños Para un montón de proyectos De un montón de países Que entraron en el paquete Es fantástico Lo que sucedió No le da importancia A esto Hay importancia Por ahí Misiones menores Pero lo que está Haciendo India Es genial Costo barato Siempre llegan No explotan Funciona Y las físicas Del látigo Son algo fantástico Y que te puede lastimar mucho Y si creías Que sabías algo De dimensiones Más allá De la tercera dimensión No sabes nada Habitualmente Pero los matemáticos Utilizan muchas veces Entonces Mirar este video De hipersferas Y como ubicarlas Es muy loco Estamos hablando Esferas de más allá De la cuarta dimensión Puede ser 8 dimensiones 16, 24 Un millón de dimensiones Todo en la matemática Se puede El tema es que a veces Es muy difícil de entender Y Gordon Ramsay Toma a un consejero Totalmente amateur Que podría ser yo Y lo hace Hacer algo bien Y este me gustó Porque en Utrecht En Holanda Recuperan un canal Que lo habían transformado En autopista No sirvió para nada Como autopista Y vuelven a construir El mismo canal Donde pasaban agua Y barquitos Es muy buena idea Para recuperar cosas Que la verdad Que la modernidad No necesariamente Ayudó para nada Porque no hay nada Como tener tu propia Micronación Es algo que yo Querría tener No sé Al pedo ¿Por qué? Porque me sería Muy divertido Y en un día Se puede crear La bandolera De Chewbacca Bueno Lo hace Adam Savage Que sabe bastante De hacer prop Y yo no Pero bueno Lo hace muy bien En Kazajstán Cuando no saben Pedir direcciones Lo hacen así Bajan Baja el helicóptero En medio de la ruta Y le preguntan Camionero ¿Por qué no? Y que tal si haces Un tornado De fuego Casero Eso simplemente Hay que hacer circular La lanzallama Que estás armando En particular Y te tiene que tener Una protección Para que el viento No lo corra Y además Fuegos artificiales Hay como para hacer Más kilogos Todavía Y este va a ser El video más América Que vas a ver En la semana Que es el tipo Con más armas En Estados Unidos Y si estamos hablando En Estados Unidos Y más armas Son muchas Muchas armas Muchas armas Que están previdas En el 99% De los países del mundo Menos en ese país Bueno y esto ha sido todo Por esta semana Tenemos un montón De videos Que pueden ver Acá abajo Están en la descripción Todos los videos Como siempre Dejen su like Como siempre Esos 4 de siempre Pueden dejar el dislike No hay ningún problema Porque nos chupa huevo Pueden dejar sus comentarios Sus consultas Sus preguntas Desde ya Tienen Ya les dije El concurso de los Oscars Con excelentes premios Tablet Y TIE Fighter Que no te los va a dar nadie La verdad que he visto Que hay otros concursos Y como este No hay ninguno Obviamente Porque a nadie se le ocurre Regalar tablets Y TIE Fighter Cuando están todos Son todos de cine Y demás Nosotros no somos cinefilos Nosotros simplemente Disfrutamos y nos gusta el cine Así que pueden participar Están invitados todos Sus familias Todos Aumenten las posibilidades De que en su casa Hay alguna de estas cositas Pásenselo a los amigos Porque ustedes son recopados Y comparten todo lo que yo hago Porque son así Son geniales Y bueno Esta semana tuvimos video de Dashcam No lo puse acá en el resumen Porque ya lo vieron Unos cuantos en el canal Pero si quieren verlo Está ahí en el canal Y para la semana Que viene tengo Me voy a meter con Cositas como El hidrógeno vehicular Que es una cosa Que me pasó a uno de ustedes Que me sugirió Y tengo otras Notemitas más Para romper los quinotos Porque tengo ganas De molestar gente También hice un video Sobre Explicando sobre Rayos gamma Partículas alfa y beta Es decir Poco de ciencia También vamos a sumarle al canal Y desde ya que está El canal de Tecnogic En el cual estoy subiendo Cada vez más contenidos Obviamente en Tecnogic Le estamos poniendo mucha pila En las noticias de tecnología Pero bueno Ustedes ya saben Que yo hago todo lo que puedo Con esos sitios Bueno Nos vemos la semana que viene Con más videos Va a haber mucho más Y paciencia Que los videos van saliendo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!